La relación de todas estas tarjetas de crédito cortadas que tiran a la basura los que operaron en mi contra, que incluyen al Santander Río, que incluyen al Itaú, al Citi. ¡Qué enorme red de bancos, no? ¡Qué variedad! Es más, incluyen varias sucursales de diferente nombre. Y qué interesante, ¿no? La omisión de la justicia. Y esto está relacionado con la quema de documentos en el barrio de La Boca, también. Un galpón antiguo, que parece que la gente se olvidó porque me robaron audios y videos, también. Porque hay un negocio multimillonario, del cual nadie quiere hablar en los medios de comunicación, porque nadie lo quiere investigar a fondo.